Ok, esto era así, un bebé ya iba a nacer Una tarde nos llamaron, estábamos tan emocionados como también preocupados Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Percibí su ternura aun estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer ¿Y quién lo diría? Después de nueve meses de espera, por fin podremos verte Ver la felicidad de mi hermana y el de tu papá Por fin todo ahora cambiaría desde tu llegada Espero que este día fuese la última vez Que tu mamá sufra por ti Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufra si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Y aquí estás, llegaste a un nuevo mundo, una nueva vida Llegarás a cambiar vidas Bienvenido Ian